A nueve días del asesinato de un taxista en Bella Italia durante un intento de rapiña, esta madrugada otro trabajador fue baleado con el objetivo de robarle. Una menos 20 de la mañana, el taxi de la empresa 141 dejaba pasaje en Guinea y Gambia cuando los propios clientes intentaron rapiñarlo. El trabajador fue atacado a balazos, los delincuentes le dispararon varias veces, y fue alcanzado por un proyectil que le atravesó el hombro y otro que rozó su cuerpo. Los autores huyeron sin llevarse nada. Según el testimonio del taxista, los rapiñeros fueron tres jóvenes a los cuales había levantado como pasaje en 18 de julio y minas rumbo a Casabó. El trabajador herido tiene 53 años, recibió los primeros auxilios en el Centro Coordinado del Cerro, desde donde fue derivado a médico uruguaya y actualmente permanece internado en el sanatorio del Banco de Seguros, fuera de peligro, según informaron fuentes policiales. Próximo al lugar del asalto, detectives de la Cuarta Zona Policial detuvieron a dos sospechosos. Se trata de un menor y un mayor de edad que irán conducidos a la justicia. Días atrás, en la misma esquina de Casabó, otro taxista fue rapiñado por delincuentes que lo dejaron encerrado en el interior del baúl. Según estadísticas del Ministerio del Interior, las rapiñas a taxistas aumentaron 53% los últimos tres meses. En breve, las empresas de taxis prevén habilitar 2.000 lectoras de tarjetas de crédito y débito para eliminar el dinero en efectivo. Por este tema, representantes de la patronal del taxi se reunirán esta tarde con el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi.